Hoy vamos a hacer un cubrebocas casero para los que no tenemos máquina de coser. El primer paso es trazar un círculo de 24 cm de diámetro en un pedazo de tela. A esto te puedes ayudar con un plato. Y de preferencia que la tela esté plastificada. Lo vamos a recortar y lo vamos a cortar a la mitad. Y una mitad nos va a servir de molde para cortarlo en fieltro y sacar dos triángulos de esta manera. Vamos a doblar así nuestras mitades de tela y en medio vamos a poner el cuarto de fieltro. Recuerda que si quieres saber de qué tal es el siguiente video debes de seguirme en mis redes sociales. Tengo Twitter, Instagram y Facebook. Vamos a coser a mano o a pegar con silicón frío estos lados. Y la parte curva la vamos a coser así para tener esta forma. Y ya con esta forma solo falta poner un resorte que te ajuste muy bien a la cabeza. Visita www.tipsideas.com para más información acerca del uso de vidos de los cubrebocas. Espero que te haya servido, espero que te haya gustado. Nos vemos en el siguiente video.